1, 2, 3, un pasito na' más 1, 2, 3, un pasito pa'lante 1, 2, 3, un pasito na' más Caminando por la calle voy así Caminando por la calle voy así Y la gente se cae ondean de mí Y la gente se cae ondean de mí Me empecé a andar Lo que aquel rollo tú pa' poder aparcar Tengo si siento allí detrás Yo paso a calle que no roi ni uno más Que va, que va, que va, que va, que va Me empecé a andar un ladito Porque estoy muy cansado Desde las seis y media de la mañana Estoy levantado Me da mi mucho coraje Me da mi mucho coraje Me da retos madrugones Yo que soy un tío dispuesto Dispuesto por los cojones Este año a mi borrelle Me han comprado un despertador Me la regala un suegro El pedazo de papi Y fue madicho busca trabajo Y yo le he dicho vete a la mierda Vete a la mierda, vete a la mierda Por no mandarle a mi boca Y que hace cagado Me la regala un ratito A tocarle mi patallita Y si me tocan la palma Por favor toque la florita Y el que no quiera escucharme Que vaya por la copita Y de camino que le eche A mi se siento una miradita Que yo mientras que usted vuelve Voy a pegar una cabezadita Que yo mientras que usted vuelve Voy a pegar una cabezadita Que yo mientras que usted vuelve Voy a pegar una cabezadita Cuán cojones a mi me llaman Porque se me caen los huevos Cuán cojones a mi me dicen Que soy tranquilo La gente a mi es que me altera La sangre me hierve Y se me acelera Y me sacan de vicio Mi cuerpo es muy relajado Yo he sido siempre así Desde que era un chavalillo Como me peiné pa'lante Y me ves a dar flequillo Me pones de flojo Porque canto aquí en el payamu Dejanao Aquí los únicos flojos Son ustedes Que cada vez que vengo a este teatro Os cojo a dos sentados Tengo ganas de tomarme un café De decirle alberga que no me lo ponga muy cargado No es cosa de los nervios No es lo del peso Tengo el brazo cansado Ahora que me encuentro más tranquilo Quiero decirte, Cadi, que tú eres mi amparo Porque aquí soy feliz Siempre en el paro Algún día trabajaré Se lo garantizo No me importarán ni las condiciones Si primero me dan El mes de permiso Paseando una mañana por la plaza Candelaria Candelaria Ese ritmo donde allí concurre la infancia Contempla un triste chiquillo En un marco apartado del corrillo Donde Todo jugaba Y pensando en consolarle Yo me acerqué a ti Y tú despacito Y con confianza Lo tomé sobre mi brazo Y me volvió la cara Le dije Chiquillo Anda y dime ¿Por qué no juega la pelota? Y el niño a mí me miraba indiferente Seguro que pensando en su mente Me creció gilipollas Entonces le pregunté ¿Por qué estás solo? No tienes pabrio Es que la vida te ha maltratado Vuelve con tus amigos Y juega al fútbol Que yo estaré siempre aquí a tu lado Y mientras que yo a él lo consolaba Los demás niños se reían Y se abrazaban Entonces me miró Como bomba la leche Y me contento llorando Y en plan grosero Por culpa tuya la vamos perdiendo Me quiere ver allá Que soy el portero De currar Así comienza el primer cumple ¿Por qué no tengo ganas de currar? Dicen que se me cae la cara De vergüenza Si se me cae la cara O que le den por culo Yo no pienso agacharme Ni a recogerla Mi duro he visto en el suelo Y detrás mía viene un jorobao El gallo la brincao Ni se ha forzado El bollo ni se ha gastado Que suerte tiene el oro Yo te llamo porque un día Me toca a mí una rinitiva Entonces cuando yo no iba a trabajar Más en la vida Dos trescientos millones Yo que me vuelvo loto Yo me compro una casa Dos buenos cosas Y una buena moto Y a mi suegra la monto Dejo piloto Y me la llevo al caribe Que es donde tiene Que están los ojos Que sueño y que florea Ojo me está andando a mí Y cuando me vuelvo Yo me levanto Mi mano El mundo próximo El mundo pronto se va a terminar Decía la libreta Que ya se atacó con Canarias A todos sus adeptos Se los metió en el bote Gracias Yo no sabía que adeptos Era carajote Por loquito había dicho La gashí El viernes a las ocho Será fin Yo estaba preocupado Si que caray Porque si llega a ser verdad No me da tiempo De ver tan gay Eso a mí no me preocupa Yo tengo mi filosofía Sofía Pa' que se acabe el mundo No queda mucho Todavía Mientras tanto yo sigo Tranquilito en mi casa Que llegue el fin del mundo Como si quiere Llega a su casa Yo voy a seguir viviendo Como un patriarca Y cuando se acabe el mundo Con mirapilla Yo compro un marcan Eso y el que es poera O un beso atrando a mí Yo hago este No me levanto Ni pa' dormir Quizá porque mi niñez Yo comí mucha ensaybada O tal vez porque amuse Y es que nunca controle Las tortas de pólvoro Que mi abuela a mí me daba También la de Inés Rosales Esa miel que me encantaban ahí Yo tengo todavía el sabor Del almahor de Medina Han creado en mi interior Una pasta, un espeso No tengo colesterol Lo que tengo es mucha harina Tía de gata en mi barrio Me llaman el ojadrina Y en la ladera Un monte más alto que el horizonte Aquí va su guito hermana Me gustaban con locura El filito blandito Que traía la media luna ¿Y qué le voy a hacer si yo? Que nació Juan Cojones Que nació Juan Cojones ¿Qué será, qué será? Que tengo en el bolsillo Una cosa larga Que me gusta tenerla Mi mano agarrada Me gusta acariciar La pirámide al sofá Es duro pero es la pura realidad Ahora es el momento Que estamos en casa Yo con la parienta Y lo puedo sacar Porque si están los niños Se pueden liar Aunque la niña ya no se hace un candena Y que hasta los más pequeños Lo saben usar Yo no quiero que nadie vaya a pensar más En mi mano a distancia Ahora vamos a cantarle a usted un rock and roll Pero con tanto ritmo Y a pedirle un favor Que no se levante Para bailar Que mejor Lo bailo yo Ya estoy de pie Y es que no sé qué me pasa Cuando escucho este rock Que se mueve la pierna Que se me mueve con Me siento en mi peli Me siento el conyón O mejor Me siento el conyón 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 ¡Eso es, con justito! ¡Ay, don Codín, usted qué me pasa, que yo por de noche no puedo dormir! Y me ha dicho que cuente, ovejita, verá usted que pronto lo va a conseguir. Pero eso de contar, ovejita, me cansa y es mucho trabajo pa' mí. Pero yo que conozco al pastor, le digo, ¿cuántas son? ¡32! ¡32! Y me ha vuelto a dormir. Yo no soy flor, yo no soy lento, yo tengo dos huevos, yo tengo dos huevos, hay que a mí me pensar que como el cemento. ¡Silencio! 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 ¡¿Qué pasa? ¡Me quede la boca! Y el Tamagotzi está durmiendo. ¡Incruzame! ¡Vamos! En mi casa que es música, allí ya vivimos bien, en mi casa que es música, allí ya vivimos bien, la parienta está preñada. Yo no sé qué voy a hacer, si tenemos una niña, Isabel la voy a llamar, porque hay un retrán que dice, que Isabel no ocupa lugar. ¡Silencio! 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 Cuando fuimos a la playa, mi suegra se me perdió, mi mujer que es mujerquible, llamaba a Marco Lobato, me dijo cómo se llama, Esperanza le dije yo, pero Marco que es muy listo, me dijo tú no estás alegre, la esperanza picha mía, el último que se pierde. ¡Silencio! 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 Y en madrugada Dios la ayuda, también dice otro refrán, quien madrugada Dios la ayuda, también dice otro refrán. Yo quería pedir Dios mío, por mí no te metan nada, yo quería pedir Dios mío, por mí no te metan nada. Nada ha sido serio, todo fue una broma, no quiero que nadie se vaya a enfadar. Yo qué más quisiera es cantar bonito a tus entretelas y tu carnaval. Yo no soy poeta, yo soy un paveta, pero el casiondeo es lo que me va. Toma mi tarjeta, ahí llevo mi móvil, por si alguien me quiere a mí contratar. Que no tengo un duro, y a la costurera, el infra y los bancos, tengo que pagar. Y ahora ya no vamos, vengan por corre, no me metas, fú, ya tranquilo, si pillo me va corriendo. Y ahora ya no vamos, vengan por corre, no me metas, fú, ya tranquilo, si pillo me va corriendo. Y ahora ya no vamos, vengan por corre, no me metas, fú, ya tranquilo, si pillo me va corriendo. A la oficina del paro fui a ver si me... Colocaba... Colocaba... Mi madre de una muchacha, Irene se llamaba, Irene, sería la dueña de aquello. Colocaba... Porque mi que su nombre estaba puesto... Mugar... De la fachada... Busqueme tu trabajito... Me dijo en él que quedaba un puesto de camarero... Yo que no acepto propina... Mi mente... Soy sincero... Entonces... Me dijo... A ustedes le vendría muy bien trabajar en cama... Trabajo en la cama, que maravilla, pero que corte la cama era... Un pueblo de Sevilla... No podemos dar un sitio de conero... Eso está bien porque ganarías mucho dinero... No me da miedo el toro... Me da más miedo que me quedarte la puerta al ruedo... A quien tené un cuento de barbero... Me lo pensé y no dije si... Yo por los pelos... Y entrejalo ya... Hoy no es mi día... De casa y la madre... Que el mundo me trajo... Y me fui pa' mi casa... Cabin bajo... Hay que ver como está... De chungo el trabajo... Pa' bien que poca vergüenza tienen algún... No señores... Que van por ahí criticando al chiringotero... Solo diciendo mentiras... Y luego logré la primera fila... Gritar... Estoy aplaudiendo... Son dos unos de rotita... Que se han creído que tienen mucho de carnavales... Pero tranquilo colega... No me... Rebo en la calle... Por eso... Le digo... A todos los que se encuentran aquí delante... No quiero tu aplauso... Ni tu sonrisa... Que con el cariño de mi pueblo... Yo ya tengo bastante... Tú te crees que por estar ahí el primero... Seguramente tiene derecho pa' criticarte... No sé que estás creído... Ya te conozco... Yo sé que tú eres un falsante... Por eso me da igual lo que tú pienses... Yo sé que a ti no te gustan... Mi chilicoca... Y sé que cuando acabe el paso doble... Esta jugadeta tú no me la perdonas... Por eso te decimos que inocente... No te vayas a dar... Que esto es un error... ¡Vamos! 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 A mí me gusta el fútbol una jarda... Como también me gusta correr una borrachera... Me subo a la azotea... Con mi media botella... Y allí veo la liga de las estrellas... Las varietas tan altitas de mí... Fíjate tú que más llegas a decir... Tú vas a coger aquí entre el fútbol y yo... ¡Hombre! Si te vas a poner así... ¡Así! ¡Así ganas Madrid! Hay que ver cuántos millones se gastan pa' buscar al fútbol... Que el montón de extrajeros yo por mi madre... Que me asusto... Con tanto brasileño... Pa' mí todos son los mismos... Con esos nombresitos... Que si es Marguiña... Que si es Mauriño... También es Nacho Niño... Y es Ronaldinho... Pues yo tengo uno en mi casa... Rondo por culo... Y ese es mi niño... Es mi intento ver... O vengo cantando a mí... ¡Jop! ¡Jop! Pero no me acuesto... Pero no me levanto ni pa' dormir... ¡Ajá! Rondo por culo... ¡Pico, pico! ¡Gendonde yo menos! ¡Gendonde yo menos! ¡Gendonde! En donde yo mejor me lo pasé Fue cuando estuve en el vientrecito de mi homaíta Allí estaba tranquilo, también muy calentito Lo malo es cuando abría su boquetito Una mañana se coló un chaval Un largo y con la cara colorada Entrando y saliendo se llevó un buen ratito ese gas La confianza que te ocurrió Acabó de los días porque el chaval hasta fueron Tendría que estar lloviendo porque traía un chup Paquero, en un poco radito, por allí humeando Con las venas del cuello seguramente estaba cantando Se ha creído la choc en coquete suyo Pa' si tuvo nueve meses, joven que joven, yo no apurro Eso es lo que me cogeron A mí me está entrando a mí Lo malo es que no me levanto ni para dormir A noche no pegué ojo porque estaba De velao A noche no pegué ojo que mala suerte Y es que me encuentro parao A ver cuándo coño encuentro trabajo A un mes Se ha de gocer A las doce de la mañana Ya estoy en planta A ver si me sale algún chapucito Porque es que está más o menos Que tú Por los chunguitos Y sigo Buscando A ver si algo encuentro yo Pa' arrimar el hombro Pero con esta fama de tío chungo No me dejan arrimar el hombro Ni pa' llevar un difunto Me fui a dar una fuertecita por la plaza Y de repente se me ocurrió Ya estoy yo en mi casa Pa' que tanto trabajo Si sentadito en el butacón Se está del carajo Joven que llevo veinte años parao Y tengo estudio porque tengo el graduado Y encima va y me dicen mis amigos Con esa ensura difícil que tú trabajes Entonces cuando yo ya me cabreo Lo quería cabrear Si es que da coraje Me ha regalado la palienta un libro de Bricolaje Con la delibro que hay Mira que maraje Pues ha empeñado la muchacha Es que yo la arregle Toda la chapuza Quizás Van por la casa Y llevo ya dos semanas Con una pata que de la cama se la caí Yo quema acerco a la cama Y me quedo dormido Y quiere que arregle La puerta a todas las ventanas Y los vestidos Yo me cago en los frutos de mi parienta Ya me podía haber regalado Un libro de ganchillo Ahora quiere que arregle la vaporeta Me ha dicho Pepe Cuando la chufa El bambón no sale Y yo le he dicho Si es del bambón O que te la arregle Martínez En la azotea Cueco un tendedero Mis calzoncillos Vuelan por el mentirero Ayer mismo me dijo Cuando pueda Me cuelgas de crucifío Con el taladro Y cuando fui a colgarlo Dijo el grito Lo pichadero Yo solo me agarro Con mucha seriedad y educación Hoy quiero yo Dirirme a los miembros del jurado Pero no por escrito Eso no vale nada Yo te lo digo Mirándote a la cara Yo ya sabía Que estabas ahí De buena tinta Me lo han dicho a mí Y que las nifas Estaban por aquí Y ahora me estoy fiando Yo ¡Oh! ¡Elas nifas! ¡Qué feasos! Bueno yo lo que iba Quiero decirte Compañero Que yo confío en ti Porque eres honrado Y eres bueno No le hagan caso a nadie Juntos a ese valiente Que como te equivoques Se te va a llorar Si es bajo a la gente Y a mi chiri Bota le pon un veinte O media llegan las cartas De los que están sentados ahí enfrente En la palabra Que soy tu que poder Aún go zu complete Uno siempre Aún no toque a mi Que el resto Aún no toque a la cara Pero vamos a ver Si te lo destacó ¿7? Juntos a ese valiente ¿7? ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que está pasando! Ahora quiero pedirle yo perdón A esos señores que ahí se encuentran en ese barco Que me cagan su carta, yo creo que me he pasado Pero no era por ti, era por el hurlado Yo sé que tú no tienes nada que ver Que tú vienes aquí de espectador Igual que esta muchacha que hay allí Es un belleza, un primo, pero la ninfa que fea son Yo ruego que me disculpen a esos señores Arriba, pero que aquella gente te juro son Uno, fatiga, te controla el tiempo Por si alguien se pasa Lo mingoda que sea de chirigota que te comparsa No me digas tú que no tienes masa O te voy a decir una cosa que yo otra vez me quedo en chucata Eso es lo que yo soy Aún me estás tomando a mí No, 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 no ¡A nadie se le cae el alma a ver cómo te va hundiendo! Tan sucio y tan descuidado descomponiendo, por lo bonito que eres, yo comprendo que tú ya eres más antiguo. Tú ya, mi peso tiene, da pena haberte quemado, en tus esquinas más desconchadas de tanto tiempo. Yo ya noto que no puedes, que tú le estás rindiendo. Que poca vergüenza, aquí está dicho que no quedan sentimientos. Que si yo la derecha, que si yo el centro, que si la izquierda nada más que miran por coger un asiento. Yo sé que al final de todo es el tirarlo, porque aquí nadie tiene cojones de tu arreglarlo. Nadie toma medidas, no creo que sea tanto el presupuesto para repararlo. No se le cae la cara de vergüenza a los que tienen la culpa de tu abandono. No pido ni pintores ni arbañiles, para dar al barrio mío un buen relozado. Lo que pongo es un buen tapisador, para arreglar mi sofá, que está destrozado. Yo nunca le he pegado a mi mujer, porque yo creo que es de cobarde y poco valiente. Porque ella es muy honrada, porque ella es muy decente, y porque la ella puga mi dedo fuente. El día que con ella me casé, que a del tirón yo le paré los pies. Le dije no te vayas a columpiar, que en esta casa mando yo, que dos guantazos que más río. Tú te equivocas conmigo, porque tú eres un machista. Déjate de costería, yo sigo siempre calloita. Un día me propuse, voy a echarle cojones, para que se diera cuenta que lleva en casa los pantalones. Más rico un beñín como la branqueta, y ya no sé cuán cojones, ahora me llamo yo Juan Paseca. No sé qué sonido, que sueño que provera, cómo un becantando a mí. Y como yo más fuerte no me levanto ni voy a dormir. ¡Gracias!